Ah, hola. Buenas noches, buenas tardes. Hola. Pues, bueno, la siguiente ponencia es aprendizaje a distancia mediante Google Classroom y Google Meet como parte de estas buenas prácticas educativas mediadas por la tecnología. Es nuestra sesión que empieza a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Nuestro ponente es Hugh Lee, ojalá que lo haya dicho bien. La institución Universidad de Alicante en España. Y, bueno, voy a hablarles un poco de ella. Sus principales líneas de trabajo son la enseñanza de lenguas extranjeras mediante las tecnologías, el análisis discursivo aplicado a los estudios de género, gramática sistémica funcional, traducción de español al chino y viceversa. Y, pues, para no quitarle el tiempo de su exposición, le doy el micrófono y solo le recuerdo que tenemos 17 minutos para escucharla y yo le avisaré cuando queden como 2, 3 minutos. Bueno, comparto. Comparto. ¿Se ve mi pantalla? Ya vemos su pantalla, ahora nada más falta que abra su presentación y nos las exponga. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, sí se ve la pantalla. Pero no veo mi pantalla. No importa, ya estamos viendo su pantalla, ahorita está viendo el navegador. Entonces, abra PowerPoint y... Ah, vale. Ahora abro mi PowerPoint. Vale. Y expónganos lo que tenga. Vale, vale, vale. Bueno, empiezo. Buenas tardes, buenas noches. ¿Se oye? Todavía no la vemos. Yo creo que le dio compartir al navegador. ¿Por qué no la desactiva? La vuelve a activar y selecciona el PowerPoint para que se pueda ver en pantalla. Si no puede, busco si entregó acá su... Déjeme ver. Bueno, inténtelo así. Ah, no, no tenemos su presentación acá. Entonces, este... Sí, tiene que volver a quitar la compartición, volverla a seleccionar y seleccionar la ventana de PowerPoint. ¿Retrocedo? Sí, déjala de compartir. Ah, vale. Dejar de compartir. Ahora, vuélvela a compartir, pero seleccione la ventana de la presentación. No el navegador, sino la ventana de la presentación. Ah, vale, vale, vale. De la presentación. Vale, de la presentación. Vale. La presentación no aparece aquí. Ah, vale. Desaparece. No se deja. Bueno, si no se deja, pues tendrá que hacerlo sin apoyo gráfico porque acá no tenemos su presentación. No puedo ayudarla más. La otra es si la tiene en PDF, ábrela dentro de su navegador y comparta su navegador de nuevo. Solo les recuerdo que... Lo tengo en la pantalla. Ok, entonces, compártalo como ya lo hizo anteriormente. Solo les recuerdo que su tiempo ya está corriendo. Entonces, tal vez si quiere, mejor... Ah, listo ya. A ver, déjeme ver. Vamos a ver. Aquí vemos su pantalla. ¿Me ven? Sí. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Buenas tardes, ¿me oyen? Sí, sí me escuchamos. Ah, vale. Mi nombre es Hui Li. Soy profesora de chino de la Universidad de Alicante y también, al mismo tiempo, trabajo en el Laude Newton College, que es un colegio internacional. Ante todo, quiero darle las gracias a la organización del chat por habernos reunido en este encuentro. Mi título, el título de mi comunicación es Aprendizaje a distancia mediante Google Classroom y Google Meet. El esquema de mi presentación es lo siguiente. Introducción, la práctica, que se responde a la pregunta, ¿qué se hizo? Participantes. A continuación, guión metodológico, que se responde a la pregunta, ¿cómo lo hizo? ¿Qué se hizo? Después, el contexto de la práctica, resultados de los cuestionarios, que se han realizado dos, y, al final, las conclusiones. Con el desarrollo de la tecnología mundial, el uso de plataformas online con fines educativos es cada vez más habitual en las aulas, por lo que el aprendizaje a distancia empieza a ser un papel muy importante en el ámbito pedagógico. En los últimos meses ha habido un boom de aprendizaje online por la suspensión de clases presenciales debido a la pandemia del coronavirus. Y entre las plataformas más usadas se encuentra Google Classroom. Es un sistema de gestión de aprendizaje desarrollado dentro del proyecto Google for Education. Aparte de Google Classroom, Google también proporciona un conjunto de aplicaciones como Gmail, documentos, Drive, YouTube, Google Form, hojas de cálculos, entre otras. Y en los últimos años, estos servicios se utilizan ampliamente en el sector comercial y educativo. Con respecto a Google Meet, es similar a Google Hangouts y se trata de un aula virtual en la que el profesorado y alumnado se encuentran y se comunican a través de vídeo y audio. Es una de las plataformas de videoconferencia que fomenta la interacción y refuerza la proximidad. Además, desarrolla la capacidad de trabajo en grupo y la competencia comunicativa. Hablamos de la práctica. Esta experiencia se ha basado en un proyecto desarrollado en la escuela de Lauday Newton College llamado Newton Online. Este proyecto se diferencia en los cursos de primaria y los de secundaria. Y en esta comunicación, lo que me centro, se centra en los grupos de secundaria, al que pertenece mi grupo de experiencia. El proyecto se divide en tres partes. Antes, durante y después de las sesiones. En la fase de la preparación de las sesiones, el profesorado crea un tema a la semana con tres tareas en Google Classroom. Y cada tarea ha de estar acompañada por un vídeo explicativo de entre tres y cinco minutos grabado por el mismo profesor. Durante la sesión, bueno, antes de la sesión, el profesor crea un aula en la aplicación de Meet para cada grupo y el profesorado y el alumnado se conectan al aula y realizan las sesiones en Meet. Durante las sesiones, los alumnos plantean dudas al profesor, realizan actividades y se comunican entre ellos. Es decir, realmente es como una clase normal. y después de la sesión, cuando el alumnado entrega el trabajo digital a través de Google Classroom, el profesorado debe darle el feedback lo antes posible. Con respecto a los participantes, realmente este proyecto se ha realizado con todo el alumnado de este colegio. En mi caso, lo he realizado con mis alumnos de Year 12. Son alumnos de primero de basearato. No son todos los alumnos porque algunos han elegido chino y otros alumnos han elegido otras asignaturas. Esta asignatura es chino de lengua B de basearato internacional. Solo tengo cuatro alumnos, son muy poquitos. De momento, chino no es tan, no hay mucha gente que ha elegido, pero espero que en el futuro haya más alumnos. Son cuatro alumnos y tienen entre 16 y 17 años. Tres de ellos tienen el origen chino y otro alumno es español. Son dos chicas y dos chicos. Las dos chicas son de nivel alto y los dos chicos de nivel medio. Bueno, continúo con el guión metodológico que se responde cómo se hizo. en este apartado se responde a la pregunta ¿cómo se hizo? Bueno, lo he dividido en cuatro partes. En la primera parte, la primera parte es la publicación de tareas programadas. La asignatura de chino se imparte en tres sesiones semanales. En los domingos, yo como profesora publicaba tres tareas sobre un tema específico con vídeos introductorios. Las tareas eran documentos en Word, en PDF, imágenes, vídeos, audios, entre otros. Se programaban también, es muy importante programarse la fecha y la hora de la entrega. Eso era para marcarles unas pautas para que tuvieran un tiempo de determinar el trabajo. En la segunda parte es la interacción en clase, en las sesiones de Meet. Durante la sesión, la profesora y el alumnado activábamos la cámara, yo explicaba el nuevo material, comentaba las tareas corregidas, respondía a las dudas de los alumnos y compartía mi pantalla con vídeos o audios, ejercicios de audición. En el caso del alumnado, normalmente tenía el micrófono apagado. eso para no 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 hubiera mucho ruido cuando hablaba y cuando el alumnado quería plantear alguna duda o si estaban en un si hacían un debate o para realizar una presentación oral activaba el micrófono. Luego, en el feedback, la tercera parte es el feedback. La entrega de las tareas se realizaba a través de parte por parte en el apartado trabajo de clase de Google Classroom y como profesora tenía que darle el feedback como máximo en tres días. Si había algún problema nos comunicábamos por mensajes privados que hay en esta plataforma. Con respecto a la evaluación, se han realizado varias pruebas. Había pruebas de forma tradicional y otras pruebas se hacían durante durante las sesiones eran unos test elaborados en Google Form. Gracias a la función de la autoevaluación del sistema de Google Form, el alumnado recibía la nota y la corrección inmediatamente después de enviar las respuestas. Y al mismo tiempo, yo recibía los resultados de las pruebas. El contexto de la práctica, esta experiencia docente se ha realizado desde el domicilio del profesorado, en mi caso en Alicante de España a través de la aplicación de Google Meet. Tanto el profesorado como el alumnado hemos de disponer de un ordenador con conexión al internet y utilizar navegador como Explorer, Cromer, entre otros. En cuanto a los resultados, en general se han obtenido resultados muy positivos según los datos. ¿Cuántos minutos? Dos minutos. Según algunos resultados muy positivos, un 90%, eso es una encuesta realizada en el colegio, un 90% del alumnado siente que el proyecto le están ayudando a continuar con su aprendizaje y el 80% del alumnado asegura que está aprendiendo al menos tanto como podrían estar haciendo en el colegio y el 70% del feedback obtenido de los padres indica niveles de satisfacción por encima de la media. En mi asignatura también, al final de mayo, realicé un cuestionario con mis alumnos sobre sus opiniones sobre el uso de Google Classroom y Google Meet durante esta época de clases online y los alumnos muestran su satisfacción sobre Google Classroom y Google Meet y muestran que son fáciles de manejar y disponen de suficientes funcionalidades para enseñanza y aprendizaje y ambas herramientas desempeñan un papel muy importante en la comunicación entre la profesora y alumnado. En conclusión, por un lado, en Google Classroom el profesorado ha podido programar con antelación las sesiones de toda semana de forma clara y visual. De este modo, el alumnado ha podido preparar de antemano el tema y así aprovechar mejor el tiempo en Meet. Además, el alumnado ha recibido las tareas y el feedback de forma online y ha podido plantear sus dudas a través de mensajes privados de Google Classroom. Y gracias a Google Meet durante la época de las clases no presenciales, la profesora y alumnado hemos podido comunicarnos de forma directa, inmediata y con regularidad. De esta forma, las clases han tenido un ritmo dinámico y los alumnos han aprendido de forma activa. Desde el aspecto psicológico, el alumnado se ha sentido más cercano y apoyado por parte del profesorado. En definitiva, las funcionalidades de Google Classroom y Google Meet se complementan y la combinación de las dos herramientas puede satisfacer las necesidades de la enseñanza de aprendizaje a distancia. Bueno, pues esto ha sido mi presentación. Muchas gracias por su atención y lo siento porque el PowerPoint no ha podido proyectarse y ahora estoy a su disposición para responder cualquier pregunta con relación a esta comunicación. Muchísimas gracias. Aquí fue, incluso en el PowerPoint fue claro lo que nos expuso. Pregunta Johanna Ramírez en el chat de Telegram. ¿Cómo ha sido el nivel de vinculación y rendimiento académico de los estudiantes de primero de bachillerato con la estrategia? Con la estrategia de implementar las clases mediante Classroom y Meet. Ah, sí. Sí. Los alumnos, estos alumnos, bueno, estos alumnos están acostumbrados porque como es un colegio internacional y durante las clases presenciales ya utilizaban el Google Classroom como un método, como un método para apoyar la enseñanza. O sea, además de las clases presenciales, también el profesor, el profesorado daba, impartía, subían los documentos, tareas a través de Google Classroom. Esto ya estaban acostumbrados. Lo que no no lo tenía no lo tenían durante las clases presenciales eran en el Google Meet. Es algo nuevo para ellos. O sea, que ellos ya están, ya tienen ese conocimiento. ok, muchísimas gracias. También le pregunta Carmen Selena en el chat de Telegram, ¿por qué solo hay cuatro estudiantes? Cuatro estudiantes porque es un programa internacional, es un programa que se llama programa de diploma y es un programa internacional. Los alumnos pueden, en bachillerato, pueden elegir entre varios idiomas, entre ellos está el, entre ellas está el chino, creo que hay uno que es latín, alemán, valenciano, unos idiomas. y chino es uno de ellos. Lo que pasa es que chino es, hace falta un conocimiento, hay que tener varios años de conocimientos de chino. Un alumno, por ejemplo, de los alumnos, los cuatro alumnos que tengo, por ejemplo, todos hicieron su primaria en China y entonces para hacer este curso no tienen problemas, pero si fuera un alumno que solo han hecho dos años de chino en España, no va a poder hacer, o sea, el nivel es bastante elevado, aunque sea un nivel medio, los dos chicos que tienen nivel medio, el contenido es bastante alto, porque los temas son de energías renovables y luego de la sociedad, de diferentes culturas, pero de temas muy difíciles. Entiendo, le pregunta Zaira en el chat de Telegram, bueno, ya nos comentó que el uso de Classroom era ya una práctica habitual, pero si además de esta se implementaba alguna otra tecnología o aplicación para apoyar el aprendizaje de los estudiantes. Además de, durante las clases presenciales, o durante las clases presenciales, el Google Classroom es el principal y luego también es el principal entre todo el colegio y luego ya cada profesor si ve alguna aplicación que le conviene, pues lo utiliza, pero el Google Classroom es el para todo el colegio. Y cada alumno, cada alumno, creo que los de secundaria, todos los alumnos, cada alumno dispone de un iPad, o sea, de eso, o sea, en clase no llevan libros, llevan un iPad y todo depende, los profesores suben materiales, buscan materiales, claro, hay libros, pero de como lecturas, pero de libros, de texto no hay, no utilizan. Ok, también le pregunta Estela Pérez en el chat de Telegram, bueno, ya nos comentó que la integración de Meet fue algo nuevo, algo que no se ocupaba, ¿cómo identificó que fue la interacción con los estudiantes mediante esta aplicación? ¿Perdón? ¿Cómo fue la interacción que tuvo con ellos? La interacción, la interacción muy bien durante las sesiones y hacíamos como si fueran clases normales, simplemente cada uno en su casa. Lo único es el problema que veo, bueno, eso creo que es el problema de todos los, de todas las plataformas online. es la conexión, porque hay alumnos que viven en el campo y no tienen buena conexión y entonces no podía, al activar la cámara, a veces hace falta activar la cámara, pero no podía y luego para poner un, hay alumnos que no podían conectarse, salía de la sesión, y entraba, hubo unas sesiones que, que varios, que dos alumnos que no podían conectarse, pero en general, en general, muy bien, al principio no estábamos acostumbrados a esta forma de, esta forma de dar clases, pero luego al final, al final, muy bien, en las clases, no todas las clases comentábamos, o sea, no, no todas las sesiones damos materiales nuevos, sino durante las sesiones respondía a las dudas, comentaba los errores de los, de las tareas corregidas y también les doy, bueno, eso entre todo, todo el profesorado, que durante las sesiones de MIT también les dejábamos tiempo, como 20 minutos o algo de tiempo para que hicieran las tareas, por si, cuando hacían, si tenían alguna duda, pues enseguida nos podían preguntar, pero en general, muy bien, muy bien. Muchas gracias, aquí les dejan un comentario, el maestro Israel Salas comenta en el chat, muchas felicidades, maestra Hughley, se ve muy interesante su exposición y también pregunta Estela Pérez en el chat, en el mismo chat, ah no, espero que me haya leído, dice David Cruz, también en el chat de Telegram, ¿cómo aportaron los alumnos más avanzados a los intermedios durante la clase? ¿Cómo fue su interacción, el apoyo que se dieron? Ah, vale, este, este es lo que decide, o sea, el programa, el programa de diploma, se divide en dos niveles, el nivel medio y nivel avanzado, realmente, comparten una parte en común, que es, hay un, hay un, unos temas en común, que hay cinco temas que tienen que aprendérselo y, como, el nivel alto, el nivel alto, las, las, las dos chicas tienen que leer dos lecturas, como dos novelas, estas dos novelas en, en chino, todo en chino, original, todos, lo que, lo que tenían que leer y luego, la diferencia es, en el examen oral, o sea, en el examen oral, estas dos alumnas tenían que, hacer comentarios, leer una parte, un fragmento, elegido, de uno, de una de las novelas, leídas, y tienen que, hacer un comentario, y responder unas preguntas, con la profesora, y luego, de expresión escrita, la, el nivel alto, las, las alumnas de nivel alto, tenían que, escribir, bueno, los temas realmente son iguales, pero, tienen que, escribir, unos textos, más, extensos, o sea, más, más largos, en vez de, 350 caracteres, de nivel medio, y, las chicas de nivel alto, tienen que escribir, 550 caracteres, o sea, esto es la diferencia, realmente, bueno, es eso. Muy bien, este, pues, hay más preguntas, pero ya se nos terminó el tiempo, entonces, ojalá que pueda, revisarlas en el chat de Telegram, y en redes sociales, para que, pues, pueda seguir, terapieando con nuestros, acompañantes, en esta exposición. Le agradecemos mucho, su participación, y su tiempo. Gracias, gracias.